Estos sobrecitos se conocen en mi país Costa Rica como enchiladas y el día de hoy las vamos a estar rellenando de papa con chorizo. Recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del vídeo. Aquí abajito, comencemos. Y con el sartén a temperatura media agregamos el chorizo y lo comenzamos a separar para que nos queden pedacitos pequeñitos. Este chorizo que yo estoy utilizando ya está sazonado. Asegúrense que los sabores del chorizo no vayan a ser muchos, de lo contrario no van a tener que tener la necesidad de agregarle más sabor. Otra cosa que pueden hacer es sustituirlo por ya sea pavo, pollo o carne de res molida o simplemente no le ponen ninguna carne y los dejan vegetarianos. Vean, ya llevamos unos tres minutitos cocinando este chorizo y lo pueden ir haciendo así para irlo separando o lo van cortando con la cuchara. Una vez que el chorizo ya está bien cocinadito, vean qué rico, el mío se demoró unos diez minutitos, lo retiran del fuego. Pero vean que estoy utilizando esta cuchara que tiene huequitos para tratar de separar la grasita de la carne. Una vez que hemos separado la carne la vamos a dejar de lado y en el mismo sartén, vean que yo lo limpie y le removí la grasa, vamos a agregar las papas. Antes de agregarlas quiero enseñarles el tamaño en que yo las partí. Vean que no es un tamaño muy grande ni muy pequeñito. Les doy la recomendación de que corten las papas tratando de que sean el mismo tamaño, de esta forma todas se van a cocinar al mismo tiempo, ya que si tienen unas papas más grandes que otras, las pequeñitas se van a cocinar primero y las grandes van a quedar crudas. Vean que agregué las papas sin nada de aceite, nada de nada. Esto es para secarles el agua primero antes de colocarle el aceite y que no comience a pringar o hacer reguero en nuestra cocina. La tengo a temperatura media. Pasados unos 2-3 minutitos o cuando ya ustedes vean que las papas comenzaron a secarse, vamos a agregarle, yo estoy utilizando aceite con achiote. Si ustedes tienen achiote en pasta lo pueden utilizar y agregan el aceite por separado. Esta aparte que le va a agregar ese saborcito rico achiote, vean el color hermoso con el que va a convertir nuestras papas. El motivo por el que estamos cocinando las papas de esta forma y no hervidas es porque cuando hervimos la papa, el almidón comienza a soltarse y queda en el agua. De esta forma, como lo estamos haciendo, envolvemos la papa en una capa de aceite, lo que va a permitir que la forma se mantenga más una vez que la hacemos cocinando y una vez que la llevemos al horno junto con ya el pastelito ya hecho. Pasados los 5 minutitos, revisamos y todavía vemos que ellas están un poquito crudas. Las probamos con mucho cuidado. Están duritas, pero están en un muy buen punto en el que podemos agregarle lo que es el chile dulce o el pimentón y la cebolla. Al agregar estos dos ingredientes en este momento, vamos a ayudar a que los tres se cocinen a una misma vez, a un mismo tiempo. Si ustedes ven la necesidad de agregarle un poquito más de aceite, lo pueden hacer, pero sí quiero decirles que no se pasen mucho en el aceite porque este relleno nos tiene que quedar un poquito seco, ya que a la hora de rellenar nuestros pancitos, si queda muy líquido, nos va a destruir la parte de abajo. Y aquí lo vamos a dejar cocinando por otros 5 minutos. Vean que cambié de sartén porque el otro ya me estaba quedando muy pequeñito. Vean aquí donde estamos, vamos a agregarle una cucharadita de sal a las papas para que ellas por dentro tengan bastante sabor y revolvemos para que ellas se sigan cocinando. Apenas llevan 10 minutos cocinándose y ya ustedes ven como la papita se está poniendo suave y ese color que tiene no es que verdad, precioso, divino. La vamos a dejar ahí dos minutitos. Pasado el tiempo venimos agregando el tomate. Vean que yo lo partí en pedecitos bien pequeñitos y aquí mismo agregamos también el ajo finamente picado. Revolvemos muy bien. El tomate va a comenzar a soltar ese caldito y está muy bien porque ese caldito nos va a terminar, nos va a ayudar a terminar de cocinar las papas. Las voy a dejar cocinar aquí por otros cinco minutos más. Vean, ya ahora sí el tomate soltó todo su caldito y la papa lo absorbió. Entonces hace que esta mezcla se vea más compasada, más bonita. Traemos de nuevo el chorizo y se lo vamos a agregar a la papa y vamos a seguir revolviendo. Vean qué delicioso que se va viendo esto ya. Aquí donde estamos vamos a agregar los sabores. Este es el orégano, la pimienta negra, el chile, que por eso esta receta se llama enchilada, porque lleva el chile. Vean que yo estoy utilizando el chile de árbol ya craquelado. Ustedes utilizan el chile de su preferencia. Puede ser chipotle, inclusive puede ser la versión líquida. Ustedes utilizan el de su preferencia. Al igual que le pueden poner más, menos o eliminarlo por completo. Y le voy a agregar una cucharadita más de sal. Seguimos revolviendo para que estos sabores se vayan concentrando. Vean qué rico se va viendo. Me encanta esos colores que le dio el achote. Divino. Lo veo que está muy seco. Entonces le voy a agregar un poquito de agua. En este momento le estoy agregando un cuarto de taza de agua, pero ustedes van a ir viendo la necesidad de tener que agregarle un poquito más si lo ven muy seco. Aquí lo vamos a dejar que los sabores se concentren y que ahora sí se combinen por unos cinco minutitos. En mi país, Costa Rica, esto se llama picadillo, que es la mezcla de ingredientes picados finamente como esto, que se deja sazonar por bastante tiempo. Como si fuera un guiso, pero nosotros le llamamos picadillo. Entonces este picadillo está de muerte lenta. Voy a probarlo en este momento para ver qué le vamos a ajustar. No, hombre, eso está, pero buenísimo. Lo único que le voy a ajustar es para que estas enchiladitas nos queden bien enchiladas. Le voy a poner un poquito más de picante. Qué bueno está esto. Si ustedes quisieran comerse esto así con un arrocito o con una ensaladita, no tienen que utilizarlo de relleno. Vean, esto está bien, bien rico así solito. Ya este mío quedó bien sabroso así como está. Ya no le quiero hacer ningún más cambio. Voy a apagarlo y voy a dejar que enfríe por completo antes de comenzar a rellenar los pastelitos. Una vez que nuestro relleno esté completamente frío, es ahí cuando vamos a traer la masa de hojaldre para comenzar a trabajarla. Vean que yo ya la partí a la mitad y la voy a colocar en una bolsita o donde la tenía reposando porque la voy a llevar a refrigeración mientras trabajo en esta otra. Contarles rápidamente que en este enlace o aquí o en alguna descripción del vídeo van a poder encontrar el vídeo donde les enseño a hacer esta masa de hojaldre que es la más fácil de hacer, la más sabrosa y van a ver, no, es que es rapidísima en cómo la vamos a hacer. Voy a llevar esto a refrigeración y esta de acá la voy a colocar sobre un poco de harina. Como acaba de sacar la masa de la refri, esta puede que todavía esté un poco firme o un poco dura. Entonces para eso, agregamos un poquito de harina por arriba también, comenzamos a hacerle golpecitos lentos para que la masa vaya aflojando y que no se nos quiebre cuando la comencemos a estirar. Le hice eso de este lado, giro la masa y les hago estos otros de este lado. Y una vez que ya sintamos que la masa nos va a aflojar, podemos comenzar a estirar del centro para afuera, del centro para afuera. Giramos, de esta forma nos aseguramos que tenga bastante harina por abajo y seguimos estirando. Estírenla a un grosor de 30 centímetros por 60 centímetros de largo. Utilicen una regla, yo solamente tengo esta acá en la casa, la lavé muy bien lavada, de hecho nunca ha sido utilizada para nada más. Y vamos a cortar esto en cuadrados de ya sea 13 x 13, 14 x 14 o 15 x 15. Entre más grande el cuadrado, pues más grande le va a quedar la repostería. Cortamos esto, traemos el relleno y comenzamos a colocar el relleno en el centro. La cantidad del relleno tiene que estar balanceada a la proporción del cuadrado, que no sea ni muy poquito porque si no, no sabe nada la repostería y no mucho porque si no se nos sale y es muy grande. Entonces en una cantidad ustedes estiman y ahí conforme vayan haciendo más esta receta, ustedes la van, les va a ir quedando muchísimo mejor. Recuerden que la práctica hace el maestro. Si consideran que hacer los cuadrados es mucho trabajo, mucho tiempo y todo lo demás, pueden hacer esta repostería tipo empanadita y les va a quedar igual de deliciosa. Para cerrarlos, lo que vamos a hacer es aplicar ya sea con un pincel o con el dedo. Yo siento que con el dedo tienen un poquito más de control de cuánta agua aplican. Lo vamos a aplicar al puro borde de nuestro, de nuestra enchilada. Esto nos va a permitir sellar muy bien la enchilada para que se vea bien hermosa cuando se está horneando. Agarramos la primera esquina y la colocamos sobre la mezcla. La esquina justo opuesta a la primera la agarramos también y la pasamos sobre la primera esquina y miren, lo vamos pegando muy bien. Luego la tercera esquina la jalamos, la colocamos sobre la primera y la segunda. Vamos cerrando. Vean qué hermosa va quedando y ya parece un sobre. Vean qué hermosa. Y lo vamos a cerrar de esta forma con la cuarta esquina y lo ponemos. Vean qué hermoso nos está quedando esto. Bajamos un poquito el relleno para que el relleno quede muy bien distribuido en toda la enchiladita. La agarramos con las manos y le hacemos la puntita aquí abajo. La doblamos para adentro o para abajo y la vamos colocando en la bandeja donde vamos a ir horneando el resto. Y una vez que ya todas están cerraditas, las vamos a llevar al congelador mientras preparamos la segunda parte de nuestra masa. Agregamos un huevo en una tacita y lo quebramos y lo revolvemos muy bien. Y con el mismo tenedor con que estuvimos batiendo el huevo, le vamos a hacer así en el puro centro un hueco a nuestras enchiladas. Esto va a ayudar a que cuando ellas se estén cocinando, el vapor salga por ahí y no nos destruya la forma de nuestras enchiladas. Si se llegaran a deformar, no quiero que se estresen. Es muy normal. Y con el pincel venimos aplicándole un poco del huevo por arriba porque esto nos va a dar un colorcito hermosísimo cuando los estemos horneando. Yo les terminé agregando semillas de ajonjolía, los míos, por arriba y los voy a llevar a hornear a un horno previamente calentado a 375 grados Fahrenheit o 190 grados Celsius. Cha, 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 cha. Vea qué cosa más hermosa. Las mías se hornearon alrededor de 32 minutos. Puede que las suyas duren más o menos dependiendo de varios factores, el horno, la altitud donde viva, etc. Me salieron un total de 16. Utilicé ambas recetas, todo el relleno y toda la masa de hojaldre. Si ustedes quisieran más, ya sea que duplican, triplican o así sucesivamente ambas recetas. Si esta es la primera vez en el canal, en este circulito que aparece en este momento, les dejo el enlace para que se suscriban. En este circulito les dejo el enlace al canal de mi mamá. Y acá les voy a dejar otra receta que puedan preparar y disfrutar en familia. Amigos, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.